Quiero yo tenerla en mi cama Y así poder verla toda la semana Quiero que conmigo estés Porque en mi media mitad Media mitad que yo por siempre Yo voy a amar Quiero que te quedes conmigo Y nadie va a pagar Por como te menea Ella a mí me va a matar Probarla, tenerla en la cama Besarla y por siempre acariciarla Probarla, tenerla en la cama Poder besarla y siempre tenerla Las noches pasan rápido No la puedo ver, no sé qué hacer Las noches se me van rápido Y las horas me gal Mi corazón latiendo por poderte ver Te enamoro con el corazón latiendo Eres como estrella fugaz Te veo y te vas De mi corazón te queda porque me transmite paz Eres una nena tan bonita Lenta y encantadora Son las ganas que tengo de verte Quiero yo tenerla en mi cama Y así volver a Toda la semana Quiero que conmigo estés Porque en mi media mitad Media mitad que yo por siempre Yo voy a amar Yo voy a amar Quiero que se quede conmigo Y nadie va a pagar Por como te menea Ella aquí me va a matar Baby me tiene loquino Y sin cuerpo loco Quiero yo tenerlo duelo dentro de mi corazón Chile y Ecuador in the house J-O-E-L Yo LMG Y esta vez junto a Jack Rompiendo No, 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 no Chile y Ecuador Y para si le hay Esto es Onda Onda Y para si le hay Esto es solo el principio Para romper más Vamos a llevar la pelota fuera del estadio Y para si le hay Esto es todo el principio Todo el Mino Ajude